En general fueron todas las áreas de la municipalidad, nos juntamos acá en el edificio Cano. Nosotros en el día de ayer habíamos presentado una nota con alguna propuesta de todos los sindicatos donde se le solicitaba al Ejecutivo una recomposición salarial de aproximadamente el 15% a marzo y un ajuste trimestral de acuerdo a los valores de inflación hasta fin de año. Nos habían pedido días atrás esa propuesta por escrito, fue presentada, ayer mismo se presentó también una nota para que nos atiendan hoy. No pasó y nos quedamos en una reunión para el día de mañana viernes a las 3 de la tarde. Así que esperaremos al día de mañana a ver si vienen con alguna contraoferta respecto a lo propuesto. Digamos, el planteo que están haciendo es unánime con todos los gremios esta propuesta. Sí, sí es unánime. Por supuesto que hay matices dentro de las propuestas, pero bueno, creemos que es una propuesta que es bastante coherente en términos de valores que son reales. Digo, el 14%, el 15% a marzo tiene que ver con lo que se perdió el año pasado. Nos habían dado un 18%, la inflación fue el del 24%, estamos viendo ese 6% y un 7%, 8% referente al primer trimestre del año 2018. Y a partir de ahí un ajuste trimestral que se va a dar en base a los datos que vaya dando el INDEC. Así que hay bastante consenso en este sentido, es una mesa de negociación por supuesto, pero bueno, hay consensos en... La nota fue presentada por todos los sindicatos. Bueno, ¿expectativas para la reunión de mañana? Expectativas es esperar la propuesta del Ejecutivo. Entendemos que van a traer una propuesta coherente. Esperaremos, esperaremos mañana y volveremos a reunirnos los sindicatos a ver qué nos parece o qué le parece a la gente la propuesta del Ejecutivo.